En este video voy a hacer la instalación de Hyperland que es un gestor de ventanas tipo mosaico y lo voy a hacer en Ubuntu 24.04. Entonces, siguiendo o leyendo lo que dice Wikipedia, Hyperland es un servidor gráfico de ventanas dinámico, de ventanas en mosaico, es decir, tipo Tiling Window, y es para Wayland, que ofrece animaciones fluidas, ventanas en mosaico dinámico y esquinas redondeadas. Utiliza la librería WL Roots, así como lo hace Sway, y dice que está escrito en C++ y tiene como objetivo brindar una experiencia agradable. Adicional al gestor de ventanas Hyperland, también voy a instalar y configurar WayVar, que sería la barra que normalmente está en la parte superior, y también voy a instalar Wofi, que es para lanzar aplicaciones. Así que quedaríamos con una configuración mínima de Hyperland, Wofi y WayVar, que me permiten, o que sería como un escritorio mínimo, que me permiten por lo menos empezar a trabajar con Hyperland. Entonces, la instalación la voy a hacer siguiendo los pasos que hay en la página oficial Hyperland.org, así que aquí le daría clic en Install, y voy a seguir los pasos o los comandos que hay aquí en esta página. Entonces, por supuesto, Hyperland es bastante nuevo, y por eso estoy utilizando Ubuntu 24.04. Aquí hay unos pasos para hacer la instalación en Ubuntu 23.04, pero creería que me pueden funcionar. Entonces, esta instalación la voy a hacer en Ubuntu Noble Numbat. Aquí doy un NeoFetch. Ubuntu Noble Numbat, que al momento de hacer este video está todavía en la versión de desarrollo, o en la rama de desarrollo, Development Branch. Aquí dice Development Branch, pero muy seguramente, o próximamente en abril, esta versión Noble Numbat va a ser la versión oficial de Ubuntu, la versión LTS de Ubuntu. Entonces, para empezar, como siempre, voy a poner aquí abajo el Screen Key, para que se muestren las teclas que voy pulsando. El Screen Key aquí en la parte de abajo, entonces, para empezar, tengo que actualizar mi sistema. Daría sudo apt-update y mi superpassword El siguiente paso, si fuera necesario, daríamos sudo apt-update y actualizaríamos, y de ser necesario, daríamos un reinicio del sistema. Pero aquí parece que está todo actualizado, solo hay algunos paquetes que ya no son necesarios. Daría sudo apt-out-to-remove Pero no lo voy a hacer por ahora. Entonces, voy a seguir los pasos que están aquí en la página de hyperlan.org Entonces, aquí en la pestaña que dice Ubuntu 23.04 Aquí lo primero que tenemos que hacer es instalar algunas dependencias Bueno, aunque aquí hay dos pasos como tal, o hay dos procedimientos El primero sería instalar las dependencias y hacer más o menos una instalación Aunque esto que está aquí es de, esto de aquí, Ubuntu Seguir estos pasos Aunque aquí también, si damos clic aquí en Ubuntu Guide for Installing Este de aquí, voy a abrirlo en otra pestaña Abrir en pestaña nueva Entonces, hay otra serie de pasos, o un segundo procedimiento Y en este segundo procedimiento, como tal, hay un script Un script que me podría funcionar Que sería dando estos comandos Y se ejecutaría un script Entonces, lo que realmente Es decir, tenemos dos procedimientos o dos pasos Para instalar Hyperlan en Ubuntu Pero voy a mostrar en este video lo que realmente me ha funcionado Me ha funcionado una mezcla de los dos, de las dos pestañas Entonces, para empezar, voy a instalar Voy a seguir los pasos de esta segunda pestaña Entonces, lo primero sería instalar Nala Este de aquí Copio Y aquí daríamos un clear Y pegamos Entonces, sudo apt-get install-y nala También podría funcionar solo sudo apt Daría igual Ok, ya se instaló nala El siguiente paso, entonces, sería Con nala Instalaría estas primeras dependencias Que están aquí Estas de aquí Aunque, generalmente Hay algunas aplicaciones Que no están O que dan error Entonces, voy a copiar y pegar todas Y muy seguramente Algunas me van a dar error O que no existen Pero voy a seguir los pasos tal cual Entonces, copio esto Copiar Y de nuevo le doy aquí Aquí doy un clear Y doy aquí pegar Entonces, observen que aquí Con nala se van a instalar todas estas dependencias Pero aquí voy a dar enter Y es muy posible que alguna de estas me dé error Porque no exista Aquí vamos a ver Perfecto Observen, aquí dice que no encuentra 2 HW data menos depth Y esta que se llama Vulcan validation layers Raya depth Entonces Vuelvo nuevamente Y Quito esta de aquí HW data depth Esta ya no va Y la otra que quito Es esta que dice Vulcan validation layer Con las flechas Ok Esta de aquí Vulcan validation layer Raya depth Esta tampoco la encontró Y ahora sí Entonces Intento de nuevo Instalar las primeras dependencias Y lo estoy haciendo con nala Sudo nala install Y enter Ok Ahora sí Se están instalando Las primeras dependencias Dice que va a instalar 183 paquetes Se van a descargar 214 megas Y esto después va a ocupar 1.2 gigas De espacio en disco Entonces la ventaja Que tiene nala Es que Los 214 paquetes Me los descarga En forma paralela Así que la descarga Como tal Es más rápida Aunque en pruebas Que yo hice al comienzo Después la instalación Es casi lo mismo Es decir Diría que a veces Con apt La descarga inicial Es más lenta Pero la instalación Como tal Con apt Es a veces Más rápido Ok Ya se instalaron Las primeras dependencias Aquí voy a dar Nuevamente Un clear Entonces Recordar que De esta primera instalación O de estas primeras dependencias No encontró dos paquetes Que eran HWData Raya Dev Y el otro era Vulcan Validation Entonces Podemos darle aquí Un APT Search APT Search HWData Por ejemplo Y aquí solamente Encuentra HWData No esta HW Raya Dev Pero esta la voy a instalar Sudo APT Install HWData Instalando Instalando HWData Ok Y el otro paquete Que no encontró Era uno Que se llamaba Vulcan Vulcan Validation Layer Entonces voy a darle Aquí un APT Search Voy a darle Primero Vulcan Aunque deben haber Demasiados Observe El que El nombre Más parecido Es este Vulcan Validation Layers Es el que está Tal vez se le cambiaron Le cambiaron El nombre Y por aquí Podría estar Otro Vulcan El único Que se parece Es ese Ok Entonces voy a instalar Este Sudo APT Install Vulcan Raya Validation Validation Layers Con TAB Podemos Completar Y ENTER Aunque Normalmente Le estaba Pidiendo Los .deb Pero no Los encuentro Vulcan Validation Layers .deb No están Ok Seguimos Entonces Entonces vuelvo Nuevamente A la página De A la página De Hyperland Y aquí Ok El siguiente Paso es Según esta Segunda página Es correr Estos Uno Dos Tres Comandos Pero antes De eso Si vuelvo Aquí a la primera A la primera Pestaña Normalmente Lo que me sirve Es Volver a instalar O intentar Con estas Dependencias De aquí Es posible Que ya se haya Instalado Todo Pero vuelvo A intentarlo Y vuelvo Y vuelvo A instalar Estas Dependencias De aquí Entonces Aquí daría Un Clear Y doy Nuevamente Pegar Aunque aquí Lo están Instalando Con Sudo apt Menos Get Install Y aquí Me imagino Que la mayoría Ya están Instaladas Pero vuelvo A intentarlo Aquí ya dice Que prácticamente Está todo Instalado Pero solamente Instalo Una nueva Que sería Lipton Plux Plus Ok Y sigo Entonces En resumen Ya instalé Las primeras Dependencias Que fueron Estas de aquí Con Nala Estos dos comandos Después Instalé Estas Dependencias De aquí Todo esto De aquí Y el siguiente Paso Entonces Sería Ahora sí Correr Estos tres Comandos De aquí W Get CH Mode Y ejecutar Un script Estos tres Comandos De aquí Pero Ya lo he probado Varias veces Aún me hace Falta Instalar Unas Dependencias Adicionales Que lo Explican Aquí abajo Entonces Dice que También Necesita Instalar W Algo que Tenga que ver Con WL Roots Entonces Lo que yo hago Es instalar Una aplicación Que se llama Aquí voy a dar Un clear Voy a dar Un APT Search WL Roots Entonces Generalmente Generalmente Yo Instalo Esto Esto De aquí Lib WL Roots Raya Dev Copiar Y aquí Le daría Sudo APT Install Y le doy Pegar Ok Instalando Nuevamente Sudo APT Install Lib WL Roots Raya Dev Ok Y hay otra Dependencia Adicional Aunque tal vez Ya está Instalada Clear Cuando hice La prueba En Ubuntu 23.10 Era APT Search Lib Liftoff Creo que Es así Lib Liftoff Aquí está Yo instalaba Estas dos Pero ya veo Que están Instaladas En forma Automática Así que Ya no es Necesario Entonces Ahora si Continuamos Vuelvo Nuevamente A esta Página Y desde Aquí Entonces Ahora si Voy a Descargar Y ejecutar Un script Entonces Para eso Tengo que Lanzar Estos Tres Comandos Voy a Lanzarlos Uno por Uno Por si Me da Algún Error Entonces Este Sería El Primero Copiar Y Le Daría Aquí Pegar Un W Get Y Enter Perfecto Entonces Si Doy Tres Punto Sh Entonces Los Siguientes Pasos Son Darle Permisos De 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 Ejecución A ese Script O a ese Archivo Que hemos Descargado CH Mod Más X Y Ejecutarlo Entonces Sería CH Mod Más X Build Doy de nuevo LS Y si quisiera Verlo Daría Un Cat Build Solo Para Ver En Que Consiste El Script Aquí Está Lo que Hace Este Script Realmente Es Ejecutar Por Nosotros Todo Esto Todo Lo Que Yo Ya Lo Que He He Paso A Paso O Parte De Lo Que He He Paso A Paso Entonces Lo que Hace El Script Realmente Es Dar Todas Estas Instrucciones Que Están Aquí Abajo Todas Estas De Aquí Aunque Yo Hice Ya Algunas Solamente Instale Las Primeras Dependencias Y Ya Esto Si Lo Dejo Que Lo Haga El Script Entonces Ahora Si Daríamos Un Clear LS Y Build Ubuntu Raya 23 Punto SH Y Enter Ok Lo He 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 De Esta Forma Porque Si Lanzo Desde El Comienzo El Script Recuerden Que Cuando Empecé A Instalar Las Dependencias Habían Algunos Paquetes Que No Existían Entonces Yo Lanzo Ejecuto Primero O Instalo Primero Las Dependencias Y Después Si Lanzo Este Script Entonces Ya Esto Me Te Pot Lanzo Lanzo Voz B Coe Gracias por ver el video. 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 Por ver el video. Gracias 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 por ver el video. Ok. Para quitar esta franja amarilla. La franja amarilla simplemente nos da información que dice que con Super IQ vamos a abrir Kitty y con Super IM vamos a salir de Hyperland. Entonces damos Super IQ. Entonces damos Super IQ y ahora sí se debe lanzar Kitty. Ahí está. Ahora sí tenemos Kitty y aquí daríamos un Neo Fetch. Entonces. Entonces tenemos. Entonces tenemos el entorno de escritorio. Dice que es Hyperland y estamos en Ubuntu Noble Numbat aún en la rama de desarrollo. Pero ahora sí. Entonces vamos. Lo primero es quitar esta franja amarilla. Entonces vamos cd.config y aquí daríamos un ls. e ingreso a Hyper este directorio de aquí. Bueno, algo adicional es que el error que les mostraba hace que el mouse que no marque bien, no puedo marcar bien con el mouse. Pero ahora vamos a solucionar eso. Lo primero es quitar esa franja amarilla. Entonces voy a cd.hyperls y aquí doy un nano para editar el archivo hyperland.conf. Entonces lo primero es quitar la franja amarilla y esa la quitamos con esto que está aquí. Y esta línea que dice aquí dice auto generated igual 1. Entonces dice quitar esta línea para remover el warning. Es decir, esta franja amarilla sería un warning. Entonces lo que hacemos aquí sería simplemente dejar esta línea como un comentario. y guardamos control o y enter. Y algo adicional es que hyperland directamente ya aquí se quitó la franja amarilla ya se fue. Entonces primer paso quitamos esa franja amarilla ya está ok. Ok. El segundo paso que tenemos que hacer es cambiar la distribución de teclado. Observen que aquí está cable layout us. Entonces aquí le ponemos una es para que el teclado que en español control o nuevamente. Y lo otro que hacemos es lanzar desde el comienzo la barra de Waybar. Entonces aquí dice ejecutar sus. Voy a dejar más espacios aquí para que lo para que lo vean bien. Dice ejecutar sus aplicaciones favoritas durante el arranque durante el lanzamiento. Entonces dice ejecutar una vez igual Waybar, HiPaper y Firefox. Entonces por ahora HiPaper es para los fondos de pantalla. Pero por ahora solamente necesito ejecutar Waybar. Entonces podría escribir simplemente exec menos once igual Waybar nada más. Y con esto lanzaríamos la barra de Waybar. Por supuesto aún no la he instalado. No he instalado la barra de Waybar. Es algo que tengo que hacer. Y en teoría eso sería todo. O esos serían los primeros pasos que debemos hacer para configurar HiPaper. Aquí en la parte de abajo están los atajos de teclado. Los atajos de teclado que vienen por defecto. Entonces con Super IQ se ejecuta Kitty. Con Super IM salimos de Hyperland. Con Super IR se ejecuta Wofi. Que es para lanzar aplicaciones. Entonces lo que nos queda es instalar tanto Wofi como Waybar. Entonces aquí doy Control O y Control X. Entonces vamos a buscar. La primera sería apt-search. O aquí vamos a dar un clear. Entonces lo primero sería apt-search Waybar. Aquí está Waybar y está o es la versión 0.9.24. Aunque bueno me hace falta algo adicional. Pero bueno por ahora vamos a instalar sudo apt install Waybar y enter. Ok, instalando la barra de Waybar. Aunque en algunas ocasiones esta barra me ha presentado algunos problemas. Y a veces es mejor instalarla desde los paquetes. Desde el repositorio oficial de Waybar. Desde GitHub. Pero vamos a probarlo. Es posible que en Ubuntu 24.04 funcione. Ok, instalado Waybar. Y lo otro que nos falta sería instalar. Vamos a dar aquí un clear. apt-search wofi que es para lanzar aplicaciones. Aquí está este de aquí. wofi noble. sudo apt install wofi. Ok, entonces voy a dar nuevamente. O voy a salir nuevamente si un exit. Entonces recuerden que con super im salgo de Hyperland. Y cuando ingrese de nuevo ya debería estar en la parte de arriba de la barra. En la parte de arriba de la barra de Waybar. Se me lengua la traba. Ok, aunque aquí todavía me dice que hay un problema. Porque falta un archivo xdg desktop portal. Todavía hay algo que falta por instalar. XDG desktop portal. Hay algún paquete. Entonces... Pero aquí en la parte de arriba ya tenemos una primera barra. Aunque... De nuevo me falta solucionar lo del mouse. Que no quede en forma invertida. Aunque esto solamente pasa es en una máquina virtual. En fin. Y si doy un super IR. Creo que era... Con super IR. Aquí está este... Este lanzador de aquí. Es... Wofi. Y aquí podemos entonces lanzar Google Chrome. Por ejemplo. Y aquí se está abriendo Google Chrome. Aunque... La experiencia aquí en... En una máquina virtual no es la mejor. Y mucho menos en este computador tan lento. Pero bueno. Aquí ya está funcionando. Entonces... Para cerrar una aplicación sería... Shift-Ctrl-Q. No era ese. Ah, perdón. Super ALQ. Creo que lo cambiaron. Tampoco. Ok. Entonces... Voy a decir... Super y 2. Voy a abrir de nuevo... Super y Enter. Voy a abrir de nuevo... Kitty. Super y 1... Super y 1. Super y 2. Perdón. Para abrir Kitty. Aquí está. Entonces... De nuevo... CD.config. hyper ls nano hyperland puntocom entonces ya está funcionando la barra de wey bar aunque también hace falta instalar algunas algunas fuentes generalmente se utilizan las fuentes de nerf pero aquí podemos ver para cerrar una aplicación ok creo que para cerrar una aplicación sería super ic nada más super ic es la única opción que da que viene por defecto entonces control x aquí daríamos super y se super y se cerramos esta ventana super y uno y aquí super y se cerramos google chrome entonces lo que nos queda pendiente sería agregar este tema que el mouse quede en la forma correcta entonces super y m para salir de nuevo de hyperland aunque no creo que tenía que salirme de nuevo ingreso ok esto sería una configuración mínima de hyperland de nuevo aquí en la parte de arriba nos faltaría instalar algunas fuentes generalmente se utilizan las fuentes de nerf onts pero algo adicional aunque es solo en la máquina virtual es modificar el mouse entonces para eso tengo que modificar un archivo y daría nuevamente super icu entonces voy cd es las y user share wayland rayas y aquí doy un ls y lo que tengo que hacer es modificar el archivo hyperland punto de stop entonces daría sudo nano y lo que tengo que hacer aquí es que esta línea que dice ejecutar hyperland antes de ejecutar hyperland aquí después de la igual debo escribir en b en minúscula espacio y en mayúscula escribo wlr WLR, no hardware, cursors, cursors, igual 1, espacio, entonces tengo que agregarle esta opción, ambiente, env, WLR, guión bajo, no hardware, guión bajo, cursors, igual 1. Y aquí le daría control O, y me salgo con control X, entonces de nuevo un exit, y super IM para salir de Hyperland, e ingreso nuevamente. Ok, aquí ya tenemos, aunque ahora tenemos un problema adicional, y es que en ocasiones aparece un segundo mouse, pero al menos, al menos ya, el primer mouse que es el de color negro, ese si ya apunta donde debe apuntar. Entonces, aquí ya tenemos una instalación mínima de Hyperland en Ubuntu 24.04, y también instalamos en la parte de arriba, la barra con WayVar, y dando super IR, esto sería Wofi para lanzar aplicaciones. Entonces, aquí ya podemos buscar Firefox, navegador Firefox, y Enter. En un equipo real funciona muy bien, demasiado lento para mi pobre equipo. Ok, listo, terminamos entonces esta primera parte, o esta primera instalación, queda pendiente, por supuesto, configurar bien la barra de WayVar, agregarle aquí las fuentes. Entonces, en ocasiones, si no logro configurar bien la barra de WayVar, hay que instalarla, es decir, para la instalación de la barra de WayVar, lo que se hizo fue instalarla desde los repositorios de Ubuntu. La otra opción sería instalarla desde el repositorio de GitHub, pero bueno, aquí está instalado y todo funcionando. El historial de comandos, más o menos por aquí empezamos, desde el comando 61, estos fueron los comandos que lanzamos. Ok, y con esto terminamos esta primera versión de Hyperland en Ubuntu 24.04. Recuerden que aún está en la versión de desarrollo, Ubuntu Noble Numbat en la versión de desarrollo. El siguiente paso, en el siguiente video, entonces, vamos a configurar bien la barra de WayVar, agregarle más aplicaciones, dejarlo un poco mejor, algunos scripts y cosas así. Exit. Por ahora, para apagarlo, entonces, tenemos que volver al Display Manager Super IM. Y desde el Display Manager con GDM le daríamos a apagar. Recuerden que en ocasiones aquí me queda una pantalla negra y es porque debemos dar control al F1, F2, F3 o F4 hasta encontrar el Display Manager. Pero aquí daríamos a apagar mi equipo. Y terminamos. Ah, bueno. Solo para aclarar, para que esto me funcione, aunque esto está demasiado blanco, para que me funcione en una máquina virtual, tengo que, aquí en Monitor Space, aquí en Video Virtual, lo que tengo que activar es la aceleración 3D. Y en el Monitor Space, tengo que activar OpenGL. Y aquí en el tipo de escucha, pongo ninguno. Esta es la configuración de la máquina virtual con la que me ha funcionado relativamente bien virtualizar Hyperland o virtualizar una distribución de Linux que utilice Hyperland. Y esta prueba la hicimos en Virtual Machine Manager versión 4.1.0. Mis ojos. No. Y terminamos ahora sí. No. No.